Desde hoy hasta el 18 de diciembre, los melillenses podrán disfrutar de la segunda de las exposiciones que recalen Melilla como parte del convenio suscrito entre la Consejería de Cultura y la Fundación Artibáñez Cosentino. Esta muestra podrá verse en el Museo de Arte Español y Contemporáneo de Melilla la Vieja y recibe el nombre de Objetivos Cruzados de Chema Artero. La consejera de Cultura, Fadela Mojatar, ha explicado que esta exposición se centra en dos miradas intergeneracionales de la ciudad de Nueva York entre un abuelo, José María Artero, y su nieto, el autor de la muestra. Es una hermosa exposición por lo que se presenta, por lo que representa, se llama Objetivos Cruzados y son dos miradas intergeneracionales de la ciudad de Nueva York de un abuelo y de un nieto. José María Artero y Chema Artero han vivido en épocas diferentes. Su abuelo hizo un viaje familiar y con el amor que le tenía a la instantánea, las fotografías. Hizo una exposición de la ciudad de Nueva York y años después, su nieto, Chema Artero, que es el que está esta noche, esta tarde, con nosotros, ha realizado el mismo viaje e inspirándose en ese recorrido que hizo su abuelo por Nueva York, pues ha hecho también una exposición de fotografía y hoy vamos a ver aquí estos objetivos cruzados, estas dos miradas. El responsable de las fotografías ha resaltado que esta iniciativa surgió durante un viaje realizado a la Gran Manzana y el recuerdo de las imágenes de casa de su abuelo de estos lugares. Unas fotografías que llamaron la atención de Chema Artero y las que hicieron que se dedicara a esta disciplina artística. En ese sentido señala que se puede apreciar una doble perspectiva, la arquitectónica de su abuelo y una más momentánea y callejera de Chema Artero. Las fotos de mi abuelo que ven aquí expuestas tienen historia y no solo porque son antiguas y cuentan un viaje que hizo mi familia a Nueva York por los años 70. Tienen historia y son muy importantes para mí porque son mis primeras referencias fotográficas, conforman el imaginario visual de mi infancia. En casa de mis abuelos había miles de libros, sin embargo estas fotos, las originales que colgaban en las paredes de casa de mis abuelos, son las que más llamaron mi atención desde pequeño. Y fue precisamente mi primer viaje a la Gran Manzana cuando recuerdo de estas imágenes volví a mí y pensé que sería bonito recuperarlas y ponerlas en valor, porque fueron ellas las que me llevaron a la fotografía como vocación. Y hoy aquí, tras más de 40 años de diferencia entre el viaje de mi abuelo y el mío, yustaponemos las dos visiones, los dos viajes, en los que cada uno le toma el pulso a una ciudad infinitamente narrada, a su manera, descubriendo lo que tiene de única para nosotros. Mi abuelo desde una perspectiva más arquitectónica y yo más momentánea, callejera.